¿Qué pasa chicos? Bienvenido de nuevo. Hoy vamos a hacer la tortilla de patata. Pero primero pata de suscribir. Nosotros es cerca de 13 mil millones de suscribir. La tortilla de patata es un plato de España y para el desayuno, almuerzo o la sana. Las tortillas de patatas es un plato hecho de empiez de patata, cebolla, huevos, sal y aceite. Y lo horneas en forma de la tortilla y puedes comer frío, caliente o a temperatura ambiente. Primero, corte la patata. Luego, corte la cebolla. Después de cortar las cebollas y las papas, añade aceite a un sartén y lo meta en la estufa. Eche las cebollas y las papas en la sartén, tapen con la sartén y mezcló. ¡Gracias! 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 ¡That's right, add more oil!